Grupo Magallín Dicho para ti mi amor Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy malo, todo el mundo te cree Que estás muy corte desde que ya no me ves, más feliz con otro lado Aquí empieza que vas a engañar, si sabes bien que eres mi primita Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía Olvídate de ese perdedor que imagina que ya no quito yo Deja claro que aunque inténtelo, no vas a creer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Seguimos ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cambiando el mundo Amor Amor Vuelve Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estar con el por pura comodidad Aburrido que tu brazo Aquí empieza que vas a engañar, si sabes bien que eres mi primita Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía No, olvídate de ese perdedor que imagina que ya no quito yo Deja claro que aunque inténtelo, no vas a creer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!